En la escuela de la vida se aprende lo que es amor Tú dices que das cariño y lo que brinda es traición Tu figura está preciosa, pero no es la realidad Por fuera te veo divina y por dentro eres maldad En la escuela de la vida se aprende lo que es amor Tú dices que das cariño y lo que brinda es traición No engañe más corazones de engañar, date de baja Recuerda que en esta vida el mal que lo haces lo paga En la escuela de la vida se aprende lo que es amor Tú dices que das cariño y lo que brinda es traición En la escuela de la vida se aprende lo que es amor No vengas con tus cuentos falsos, que conozco tu versión Descubre tu falsedad, traicionera tú has sido en la vida Lo que tú brinda es traición No engañe más corazones de baja Lo que tú brinda es traición Vuela pa' allá, vuela pa' allá Lo que tú brinda es traición Ya tu tiempo llega Lo que tú brinda es traición Lo que tú brinda es traición Lo que tú brinda es traición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo que tú brindes traición 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 Engañándote de baja mulata Porque tú brindes traición Tú dices que das cariño Porque tú brindes traición